Hola, ¿qué tal? Momento ya para repasar la actualidad de Jerez. La alcaldesa ha anunciado que este mes de julio va a firmar con el Ministerio de Hacienda un acuerdo que contempla dos medidas que permitirán, dice, aliviar la tesorería municipal, reducir el pago de intereses y pagar la deuda histórica de una forma más asequible. La alcaldesa Mamén Sánchez ha explicado que se ha alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para, por un lado, pasar la deuda histórica con Hacienda y Seguridad Social al Fondo de Ordenación y, por otro, refinanciar la reagrupación de préstamos, lo que va a permitir un ahorro de más de 55 millones de euros solo en intereses. Ambas medidas dan más flexibilidad en los pagos porque se alarga el periodo de amortización, da algunos años de carencia en los que no hay que pagar nada y, sobre todo, hace posible el no pago de los intereses. Y entre una medida y otra estamos hablando de un ahorro de no tener que pagar 55.448.000 euros desde el año 2021 al año 2050. Sánchez ha aclarado que su gobierno ha pagado desde 2015 no solo el corriente sino también la deuda generada por gobiernos anteriores, especialmente por el gobierno del Partido Popular. Lo que estamos haciendo frente, no solo el ayuntamiento y este gobierno, sino los jerezanos y las jerezanas, al pago de deuda histórica, pero que nos repercute ahora porque hubo gobiernos irresponsables que no pagaban lo que tenían que pagar Mejamé. Así que repito que desde el año 2015 y desde junio de 2015 no se ha dejado de pagar en ningún momento lo correspondiente con la Seguridad Social y Hacienda. El paso de la deuda al Fondo de Ordenación va a permitir ampliar el pago de 4 a 10 años con un interés cero y con 3 años de carencia, lo que permitirá ahorrar 11 millones y medio de euros. Este nuevo acuerdo permitirá que el ayuntamiento no tenga que afrontar el pago de más de 100 millones de euros en los siguientes 4 años, tal y como se establecía en el acuerdo de fraccionamiento alcanzado por el Partido Popular con Hacienda. Esta cifra era considerada por el gobierno como inasumible debido a la situación económica del consistorio. Por otro lado, el acuerdo para refinanciar el regrupamiento de préstamos permitirá un ahorro de casi 44 millones al financiarse a un tipo 0% y con dos años de carencia. Esta nueva carencia de dos años supone un alivio de tesorería importantísimo de más de 73 millones de euros. Directamente nos alivia en esta medida con más de 73 millones de euros y a partir del 2024 hasta el 2050, es decir, la deuda seguimos teniéndola que atender, pero la atendemos con una ampliación de cinco años, por lo tanto, la curva disminuye enormemente. Estos acuerdos deberán ser ratificados por el Pleno Municipal con el objetivo de que a finales de este mes de julio los distintos ayuntamientos endeudados puedan firmar sus respectivos acuerdos con Hacienda. Igualmente, la alcaldesa ha señalado que la semana que viene mantendrá una nueva reunión con el ministerio. Por otro lado, la alcaldesa Maven Sánchez ha vuelto a reiterar que el debate del Estado de la Comunidad que se está celebrando en el Parlamento Andaluz está adulterado, dice, desde el momento que no se está escuchando la voz del municipalismo. Sánchez ha pedido de nuevo al presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, que atienda la petición del Ayuntamiento para mantener una reunión en Jerez o en Sevilla, en la que se aborden, dice, cuestiones principales relacionadas con la ciudad. Y yo lo que pido que esta ciudad, que es la quinta de Andalucía, la de mayor población gobernada por una mujer, pues yo creo que se merece el trato de la Junta y del señor presidente, señor Bonilla, se merece el trato de que se le escuche, de que se atienda muchas peticiones que hemos hecho. Pues el PSOE de Jerez considera que el programa de la Junta de Andalucía de transporte a las playas discrimina la zona rural. Los socialistas van a pedir los expedientes de contratación y criterios técnicos que han llevado a seleccionar tan solo a Estella y a La Barca como beneficiarias de este servicio. Al PSOE le parece cuanto menos curioso que las dos sean las únicas helas gobernadas por el PP, a la vez que entiende se trata de un uso partidista de las instituciones al dejar fuera al resto de barriadas. El secretario de Organización del PSOE, Israel Pérez, califica esta forma de actuar de atropello y anuncia que llevará el asunto tanto al Parlamento como al próximo Pleno Municipal. Desde el PSOE de Jerez lamentamos el uso partidista que hace el Partido Popular de las instituciones, discriminando así a toda la zona rural de Jerez. Vamos a exigir ver los criterios técnicos que han llevado a la Junta de Andalucía a tomar esta decisión, ya que ni son los más lejanos, ni los más cercanos, ni los dos mayores, ni los dos menores. El único criterio que los une es que están gobernados por el Partido Popular. Más asuntos. El Teniente de Alcaldesa de Infraestructuras, José Antonio Díaz, ha visitado el Parque Atlántico junto al presidente de su asociación de vecinos, José Antonio Zarzuela, con motivo de la renovación del Parque Infantil ubicado en esta barriada de Jerez. El Parque Infantil del Parque Atlántico se renueva y lo hace con la instalación de suelo de caucho continuado gracias al programa de mejoras que ha impulsado el Gobierno local en siete zonas de ocio infantil de la ciudad. La sustitución en estos siete parques infantiles de las superficies de amortiguación, cuyo plazo de ejecución es de dos meses, tiene un presupuesto base de licitación aprobado en Junta de Gobierno local de más de 48.000 euros. Por su parte, el presidente vecinal, José Antonio Zarzuela, ha afirmado que era una demanda que habían planteado al Ayuntamiento y por lo que están realmente satisfechos, ha dicho, de que se haya llevado a cabo. El teniente de alcaldesa ha acudido también al Parque Infantil ubicado en la avenida Rafa Verdud, donde se ha procedido a la mejora de sus elementos de juego deteriorados y donde también se han realizado labores de pintado de la instalación. La Junta de Andalucía ha decidido prorrogar las medidas anticovid debido a la tendencia al alza de la enfermedad, sobre todo en la franja de edad entre 18 y 30 años. La única modificación es que los clientes de hostelería podrán permanecer en las terrazas hasta la una de la madrugada. La Junta de Andalucía ha decidido prorrogar las medidas actualmente vigentes en la comunidad autónoma en materia de salud pública a propuesta del conocido como Comité de Expertos. La única modificación acordada en la reunión celebrada este martes por la tarde ha sido la posibilidad de cierre de los establecimientos de hostelería al aire libre hasta la una de la madrugada, sin posibilidad de admisión de nuevos clientes ni servicio desde las 12. El Comité Regional de Acto Impacto en Salud Pública ha analizado la situación epidemiológica y de presión asistencial de la comunidad autónoma. En esta línea, la evolución que presenta Andalucía mantiene comportamientos similares a los detectados en los últimos días en el resto de comunidades autónomas, con una clara tendencia al alza en el tramo de 18 a 30 años. De igual modo, se observa un incremento importante de los casos de la variante Delta. Desde la Junta han vuelto a realizar un llamamiento a la responsabilidad y a seguir respetando las medidas de seguridad, así como han recordado la prohibición del consumo colectivo o en grupo de bebidas en la calle. El Comité Regional seguirá haciendo evaluación continua a diario de todos los parámetros y si la evolución progresa adecuadamente, se reunirán dos semanas para evaluar un posible paso a la fase de avance. Pues bien, los datos de contagio de COVID dan un ligero respiro en nuestra ciudad tras situarse la tasa en 212,6 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, un 1,8 menos que ayer martes. La Consejería de Salud y Familias ha informado de la existencia de 35 nuevos contagios en Jerez, elevando la cifra total de positivos hasta la fecha en 16.125, pero afortunadamente no se ha registrado ningún nuevo fallecido, por lo que la cifra se mantiene en 324 víctimas mortales. En cuanto al Distrito Sanitario Jerez Costa Noroeste, la tasa ha bajado unos 4 puntos para situarse los 193,4 casos por cada 100.000 habitantes en el conjunto de la provincia. Sin embargo, la incidencia continúa al alza y se sitúa ya en los 199 casos, frente a los 187,9 de ayer. En total, en las últimas 24 horas se han notificado 302 positivos, de manera que ya son 87.471 las personas que han contraído la enfermedad desde el inicio de la pandemia. El número de fallecidos se sitúa en 1.506, dos más que ayer. Esta noche, a las 9 y media, arranca la séptima edición del Festival de Músicas Improvisadas MIMA en el Museo Arqueológico. El público asistente podrá disfrutar de la propuesta musical de Joe Coria, en la que los sonidos orientales acaban transformándose en sones flamencos. Junto a él, los tres componentes de la Caravan Band, formada por Pepe Torres con blaflauta, saxo y el duduc. Enrique Huertas con la tuba y Alel Negro en las percusiones. Es la primera de las cuatro citas previstas los miércoles de este mes en el patio Saris y Duna. El museo vuelve así un verano más a acoger este certamen de un marcado carácter intimista. La red de bibliotecas municipales de Jerez pone en marcha este verano actividades para el fomento de la lectura. En la Biblioteca Agustín Muñoz de La Granja se desarrollan seis talleres a lo largo de este mes en colaboración con Cruz Roja. Este año se han ampliado las opciones para que haya una mayor participación de los mayores. Este ciclo se desarrolla con personal contratado a través del Plan Extraordinario COVID de Diputación y tiene lugar los martes por la mañana. Entre las actividades propuestas se incluyen gincanas literarias, pintura creativa y manualidades, trabalenguas, así como otras relacionadas con juegos de palabras y pictocuentos. Está teniendo muchísimo éxito y este primer taller, que lo hemos hecho en colaboración con Cruz Roja, pues lo vamos a seguir manteniendo, cambiando el modelo de actividad, pero desde luego que es abierto a todos los ciudadanos que estén interesados y así se está comunicando a todos los centros de mayores para que tengan conocimiento y puedan apuntarse a estos talleres. El Jerez Club Deportivo jugará la próxima temporada en el único grupo de los 18 de la tercera Real Federación Española de Fútbol, que tendrá 17 equipos, será el décimo y habrá uno más debido al descenso del Recreativo de Huelva. La liga arrancará el 5 de septiembre y finalizará el 1 de mayo. Habrá 27 ascensos a la segunda regional, subiendo los campeones, los 18 de grupo y otros 9 del playoff. Este lo jugarán los clasificados del segundo al quinto de cada grupo con el mismo formato de esta temporada. En cuanto a los descensos, todavía no hay un número establecido, ya que van a depender de los ascensos de división de honor y de cada federación territorial. Con ventaja, pelotazo arriba. Por cierto, que el Jerez ha anunciado que José Manuel Martínez Oliver, conocido como Jóe, es un nuevo jugador jerezista. El central de la línea ha desarrollado su carrera en segunda B en la balomperica linense en el Huesca, haciendo una pretemporada en el Egea y en el Tarazona Club, este último del que procede. Y más asuntos, la alcaldesa Mamén Sánchez ha recibido en el ayuntamiento a la nueva directiva del Jerez Deportivo Fútbol Club, elegida el pasado mes de junio y que encabeza a Ignacio de la Calle. La alcaldesa ha animado al presidente y también a la directiva a seguir liderando la consolidación de la entidad. Máxime ha dicho ahora que empieza uno de sus principales retos, con el debut en la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol. De la Calle, por su parte, ha agradecido a la alcaldesa el encuentro mantenido en el que ha tenido la oportunidad de explicar de primera mano los principales objetivos de su proyecto al frente del FC. Y hablamos de Laura Ortega, jugadora del DKV Jerez Femenino. Se ha comprometido con la Trinidad State Women's Basketball. La isleña de 17 años ha conseguido una beca para compaginar sus estudios con el baloncesto en la prestigiosa liga de competición de Estados Unidos, ya que la ya ex del DKV, pieza clave en el equipo jerezano, ha demostrado que podía competir a un nivel superior y ahora le llega esta oportunidad en la universidad, donde tendrá compañeras de equipos como Movistar Estudiantes o de la Selección Argentina. El club le ha agradecido su estancia en Jerez y le desea mucha suerte para el futuro. Y nos vamos ahora hasta el tenis de mesa, porque el joven jugador del Belcón Jerez, Javier Galán Jr., lograba la medalla de bronce en el Campeonato de España Prebenjamín celebrado en Antequera, Málaga. Además, el equipo jerezano metió a cuatro palistas entre las diez mejores del país en esta categoría. Todo lo conseguido en el torneo nacional refrenda al buen estado de salud que goza el club de nuestra ciudad, sobre todo su cantera. El día ha comenzado con cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes medias de madrugada. Temperaturas con pocos cambios soplan vientos de componente oeste. Para este jueves tendremos cielos poco nubosos o despejados, aumentando a nubosos de nubes bajas y brumas en el área del estrecho al final del día, sin descartar bancos de niebla. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas que suben, salvo en el campo de Gibraltar, donde permanecerán sin cambios, soplarán vientos variables flojos, tendiendo a componente este, poniente en el estrecho, girando a levante y aumentando a fuerte con rachas de muy fuertes al final de la jornada. Las temperaturas en Jerez oscilarán entre los 36 grados de máxima y los 18 de mínima. Pues atención porque a partir del viernes llega el levante y tendremos temperaturas que rozarán durante el fin de semana los 40 grados. Bueno pues con la información del tiempo nos despedimos. Gracias como siempre por su atención, sigan disfrutando de la programación de su emisora pública. Onda Jerez, adiós.